Porque te tengo, conozco muchos que han perdido Esa que nos trajo hasta el mundo, yo le doy gracias a la vida Y a Dios le pido, que cuide a mi madre querida Y que nunca, nunca me la deje partir Es muy lindo ver, sonriendo esa que nos vio nacer No hay con qué pagar, mientras viva por ti voy a luchar No hay con qué pagar, mientras viva por ti voy a luchar Me perdonas y me ausento, y te angustia por tu soledad Pero siempre te recuerdo, como te voy a olvidar Papá, como te voy a olvidar Cuando tu cabello se ponga blanco, por el paso de la edad Cuando las arrugas colmen tu cara, siempre estaré junto a ti Porque soy el hijo que tanto te ama, siempre estaré junto a ti Madre, madre, siempre te amaré Madre, 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 siempre te amaré Padre Y esta estrofa que viene La voy a cantar con más sentimiento Porque es la realidad Tú que has dedicado la vida Siempre a quererme A ti venimos a cantarte Y a felicitarte de corazón Es poco lo que puedo darte Estoy seguro No hay en el mundo una riqueza Escuchen bien Más grande que el amor de mamá Me duele decirlo pero Es la ley de Dios La realidad de la vida Que algún día todos tenemos que partir Yo no quiero que te vayas de este mundo Nunca, nunca Porque eres lo más lindo que tengo Un día no estarás Lo imagino y eso me hace llorar Prefiero pensar Que siempre a mi lado estarás Prefiero pensar Que siempre a mi lado estarás Quiero que mis hijos crezcan Y a tu lado puedan compartir Lo que siempre me enseñaste Para un hombre de bienhacer de mí Para un hombre de bienhacer de mí Un recuerdo guardo desde muy niño Y sé que nunca lo olvidaré Mi madre me dijo aquel que es buen hijo Es buen padre y buen hermano Buen amigo en las buenas y en las malas Y eso nunca lo olvidaré Madre, madre, siempre te amaré Madre, madre, siempre te amaré Esta es mi novia eterna 83 años y está enterita Esa maquinaria ya no viene Mi vieja te amo Madre, madre, siempre te amaré 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 Madre, madre, siempre te amaré